Bueno, pues estamos aquí hablando contigo, cuéntanos un poquito de cómo te está yendo ahorita con tu carrera ya de solista. Pues muy bien, muy bien, gracias a Dios, estamos bien emocionados, bien entusiasmados con esta nueva etapa de Ángel Saucedo, ya como solista y como cantautor y también compositor, aquí estamos con todas las ganas del mundo, listos para conquistar otra vez todo el mundo. Oye, dos años en Calibre 50, se dice que no fueron muchos, pero igual fue mucho el tiempo que estuve con ellos, ¿cómo fue la experiencia? Fue muy bonita, fue una experiencia única, una experiencia que no tiene precio, yo la verdad vengo desde abajo tocando en las fiestas familiares, en las yardas, en los bares, en las cantinas, yo vengo desde abajo con esto de la música, yo empecé a los 7 años tocando el acordeón, después mi primera presentación fue a los 13 años, y luego ya las desveladas empezaron ya a los 13 años con varias agrupaciones, y gracias a Dios que hasta se me dio la oportunidad de entrar a Calibre 50, ahí fue donde empecé a pisar grandes escenarios, tocar ante miles de multitudes de gente, y la verdad que es algo inexplicable, es algo muy bonito sentir ese abrigo de la gente, ese recibimiento, que la gente te correa en las canciones, que la gente te aplauda, eso es algo que no tiene precio, y pisar muchos países que yo jamás en la vida pensé que yo iba a pisar tierra en esos países, la verdad que fue algo increíble y compartí muchos momentos muy, muy, muy fregones con ellos. Oye Ángel, ¿y cuál fue, como se puede decir, el consejo que a lo mejor recibiste de tus compañeros como Edenu o Armando? Sí, fíjate que Armando es un buen amigo mío, la verdad que siempre me han dicho, sabes que esto de la música tienes que ser muy seguro de ti mismo, ser tú, y hacer música, ser tu esencia, y siempre tener tu visión, y nunca te des por vencido, porque esto es de muchas vueltas, o sea, esto es de que un día estás abajo y otro día estás en la mera cima, entonces yo creo que lo que me llevo de los buenos consejos es de la disciplina y la constancia, o sea, nunca aflojarle porque la disciplina te hace. Claro, ¿extraños a los compañeros de Calibre o...? Claro que sí, hablamos con todos, yo soy amigo con los de Calibre, soy amigo con Armando, ahorita que ya le mando un fuerte abrazo y un saludo enorme para el tiro de Armando Ramos, también tiene su grupo, entonces ahí estamos, próximamente por ahí van a esperar muchas cosas nuevas también. Claro que sí. Oye, y háblanos ahora de tu nuevo sencillo que estás promocionando, Ángel. Ahorita estoy promocionando, siendo sincero, que se acaba de estrenar hoy 6 de julio, para que lo vayan a checar en mi canal de YouTube, se estrenó el video oficial, que de hecho lo hicimos aquí en Los Ángeles, un video muy especial porque lo hicimos en las calles de L.A., de hecho, cuando filmamos el video, lo filmamos adentro de un bus público, yo adentro, yo empezando de abajo, así, o sea, es la temática y la temática viene siendo superación, y para toda esa gente trabajadora, toda nuestra cultura mexicana, todos los hispanos, los latinos, que le chinga desde abajo, ¿no?, que siempre le lucha, o sea, no importa las veces que uno tenga que empezar de cero, pero uno siempre se levanta mil veces y la cosa es seguir progresando y seguir para adelante. ¿Y por qué siendo sincero? ¿Siendo sincero? Así se llama el tema, fíjate que me gustó, le iba a poner tiempos buenos, tiempos malos, pero me gustó más siendo sincero, está más corto y más to the point. ¿Y esa es una canción de tu autoría? Sí, yo compuse esa canción, exactamente. ¿A quién se la dedicas? A nadie, esa se la dedico a toda la gente trabajadora, a toda la cultura mexicana, porque somos unos fregones, no nos rajamos, se la dedico a nuestra cultura mexicana. Claro que sí. Oye, ¿y la gira, cuándo vas a empezar gira? ¿Vas a hacer un tour aparte en México? ¿Cómo ves ahora tu carrera como solista? Sí, ahorita estamos planeando una gira por Estados Unidos, por México, tenemos también unas fechas que estamos trabajando para Colombia, entonces se viene muy pronto, es una sorpresa, ahorita no les puedo decir mucho de eso, pero se vienen muchas cosas muy buenas con otros artistas muy reconocidos también. ¿Colombiano? Sí, colombiano. ¿Ches y Rive? Compositores, un poquito de todo, artistas muy chingones, muy, muy, muy fregones. ¿Quién se ha acercado a ti como para hacer un dueto? Fíjate que ya he hecho varios duetos también, también van a salir muy pronto, de hecho en mis redes sociales por ahí publiqué que estaba en Guadalajara, estaba haciendo un dueto con los de Voz de Mando, ustedes conocen a el grupo Voz de Mando, ahí este dueto va a salir muy pronto con los amigos de Afinarte, les mando un fuerte abrazo, entonces ahí se vienen muchos duetos más con muchos grandes artistas también. Oye, ¿y Edwin Cass? Ay, me gustaría hacer un dueto con los de Grupo Firme, con mi compad Edwin Cass, fíjate que Edwin también hemos convivido varias veces, entonces estaría muy, muy, muy padre hacer algo con ellos. También se dice que a lo mejor se sale de la agrupación de Grupo Firme, que deja Grupo Firme, no sé, ahí harían una mancuerna. Fíjate que no estoy enterado de eso, la verdad no sabría decirte de que se iba a salir o algo así, creo que lo había confirmado que no era cierto, pero me gustaría hacer un dueto con los de Grupo Firme, claro que yo estoy abierto a hacer un dueto con quien sea que esté listo para sumar y que sea un éxito para darle para arriba con todo. Claro que sí. Oye, ¿y qué más viene para ti? Pues se vienen muchas cosas nuevas, mucha música, estamos grabando mucha música ahorita en el estudio, vamos a hacer también ahorita lo que viene siendo más duetos con otros artistas, estamos planeando la gira para Estados Unidos, México, Centroamérica, entonces por ahí nos van a ver otra vez en los grandes escenarios con muchos artistas más. Incluso ahorita estamos de estreno con lo de Siendo Sincero, para que lo vayan a checar en mis redes sociales, en YouTube como Ángel Saucedo Oficial, y estoy en Instagram como Ángel Saucedo, TikTok también estoy como Ángel Saucedo Oficial, y en Facebook como Ángel Saucedo Oficial, y bueno, pues se viene mucho, mucho, mucha, mucha música para todos ustedes. Pues felicidades y oye, que vengan los éxitos Ángel. Muchas gracias, gracias. Claro que sí. Fuerte abrazo, gracias. A ti, gracias.